De un tiempo a la fecha, las tareas, las responsabilidades, las recompensas se reparten en la pareja como debe ser. Bueno, al menos eso es lo que opino. Pero para saber si esto es correcto y qué tanto debemos compartir, tenemos a una experta con quien vamos a hablar de ello en un momentito. Antes, entremos en materia y pongámonos en contexto con esta información. Actualmente, la mayoría de las parejas jóvenes prefieren relaciones igualitarias, donde ambos comparten las responsabilidades económicas y el cuidado de los niños. O al menos, eso revela un reciente estudio de las universidades de Texas y de California. Según un reporte, parejas jóvenes prefieren un equilibrio entre la vida familiar y el trabajo, en lugar de solo dedicarse a uno o a otro. Las mujeres en particular señalaron que preferían relaciones igualitarias que les permitan cuidar a los hijos, pero también poder salir a trabajar. Esto se debe a que los maridos les crean siete horas de trabajo extra a sus esposas. Por el contrario, los hombres solteros dedican aproximadamente ocho horas semanales al trabajo del hogar, una hora más que los casados. Las mujeres ahorran a sus esposos aproximadamente una hora semanal de trabajo en el hogar. En 1976, las mujeres dedicaban unas 26 horas semanales al trabajo de la casa. En 2005, dedicaban 16 horas y media. Los hombres, en cambio, dedicaban alrededor de seis horas semanales al trabajo del hogar, en 1976. Y para 2005, 12 horas y media. ¿Usted ha seguido esta tendencia? Así es, hablemos de relaciones igualitarias y que sea una experta como Carmen Diana Nájera Nájera quien nos aclare el panorama. Aquí, información acerca de ella. Carmen Diana Nájera Nájera es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en psicología positiva y otro en estudios de género y ha trabajado como perito con víctimas de violencia familiar. Recientemente, escribió uno de los capítulos del libro, Psicología positiva, construyendo tu camino. Diana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ay, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre este tema tan interesante que son las relaciones igualitarias. ¿Cómo no las podrías definir? Pues las relaciones igualitarias son relaciones de pareja en las que existe la confianza, la reciprocidad y el apoyo mutuo. Y me hablabas de la psicología positiva que aquí nos traes este libro, Construyendo tu camino. ¿Nos podrías hablar de este libro? Pues es un libro en el cual participamos con la doctora María Elisa Plasencia. Ella es la compiladora. Ella escribió dos capítulos en este libro y otras compañeras. Bueno, de hecho, la historia comenzó porque estudiamos un diplomado de psicología positiva. Ella era nuestra profesora, entonces nos invitó a participar en copilar un libro. O sea, surgió la idea a través de la tragedia de los sismos del 2017. Entonces, pues, consideramos que hay temas importantes como la resiliencia, la esperanza, el optimismo. Todos estos temas están aquí en el libro. Así es. Perfecto. Bueno, pues qué interesante. Y también te quería preguntar, ¿la no igualdad de obligaciones y responsabilidades puede ser discriminación? Pues, bueno, es una realidad en nuestro país que se promueve este tipo de desigualdades en la relación de pareja, ya que la mujer se considera que es la que está obligada a realizar labores domésticas y la crianza de los hijos. Sin embargo, bueno, cada día son más los hombres que colaboran en las tareas domésticas. Así es. Pero ellos consideran que, pues, están apoyando a su pareja y que le están ayudando, no como una obligación y que tendría que repartirse. Que los dos tienen que ayudar en la casa. Sí, de hecho, yo conozco casos de hombres que, por situación de desempleo, han tenido que hacerse cargo de sus hijos, mientras su esposa acude al trabajo. Y ya que estamos hablando de eso, ¿cuánto ha crecido la inclusión de los hombres en la vida familiar? Pues, el INEGI ha realizado algunas encuestas del trabajo doméstico no remunerado, especialmente con parejas heterosexuales. A pesar de que el hombre ya colabora más en estas tareas, la mujer sigue dedicando más horas a la semana en la realización del trabajo doméstico. ¿Todavía se sigue pensando que hay ciertos empleos o oficios solo para hombres o solo para mujeres? Pues, retomando acerca de las encuestas, la UNAM realizó una encuesta de género en la elección vocacional de las carreras, encontrando que en la carrera de psicología hay una mayor matrícula de mujeres que de hombres. En cambio, en las carreras de arquitectura y en las ingenierías, predominan los hombres. Es posible que se deba a factores como los estereotipos de género. Y, pues, independientemente si eres hombre o eres mujer, lo más importante son tus actitudes y tus intereses, ya que puedes ser un hombre que le interese el cuidado de los demás y se dedique a la enfermería, o a una mujer que le apasiona la tecnología y se convierte en ingeniera. Y pueda ser excelente en su trabajo. Y, ¿la relación igualitaria previene la violencia? Por ejemplo, en una pareja. Sí, se han realizado algunos estudios, algunas investigaciones, y se ha encontrado que las mujeres que cuentan con una mayor escolaridad y que aportan ingresos en la relación de pareja son más empoderadas, y esto previene la violencia de género. Diana, muchas gracias por acompañarnos. Fue un honor tenerte aquí con nosotros. ¿Te gustaría agregar algo más? Sí, bueno, en nuestro libro de psicología positiva, Construyendo tu camino, yo participé en el capítulo del empoderamiento, una perspectiva de la psicología positiva. En este capítulo menciono, pues, alternativas en que las mujeres pueden empoderarse, tanto a nivel individual, social y profesional. Siendo importante el empoderamiento de las mujeres, porque también, de acuerdo a la ONU, se prevé que se reduzca la pobreza y la desigualdad en las oportunidades. Entonces, hay mucho por hacer todavía como sociedad. Muchas gracias, Diana, es importante seguir hablando de este tema y lo vamos a seguir abordando, porque es muy importante tener conciencia de la igualdad hoy en día.